Hoy os cuento cómo me fue el fin de semana pasado en el Mundial Juniors de Arco y Trento. En los entrenos libres me encontré muy bien con el circuito, muy a gusto con la moto y pude hacer cuartos. Y en los entrenos oficiales, cuando rodaba quinto, salí largo en un salto y rompí muchos rayos de la rueda atrás y me tuve que retirar y al final acabé noveno, escogiendo parrilla el 18. Y salí la primera manga a una buena salida entre los cinco primeros y al final acabé noveno con dos caídas y la segunda manga salí segundo y acabé sexto. Y muy contento con los resultados.